Estás en cocina a las 7 del canal de la familia para ahorita te estaré mostrando como fritar los pasteles de pollo congelados. Recordemos entonces que estos tienen presencia de hielo, estos están congelados como tal, pero a la vez cabe también indicar que están prefritos. Ahora, importante empezar a hablar de la temperatura. Yo siempre acostumbro a calentar bastante ese aceite, siempre a fuego máximo, porque recordemos que es un producto que está congelado. Es importante también saber que esto nos ayudará a que al momento de echarlos, de ingresarlos, podemos mirarlos acá como están con ese hielo. Entonces, al momento de ese choque de temperaturas, lo que buscamos es que el aceite esté bien caliente para que al momento de ingresarlo, tal como lo vamos a visualizar, este no nos chispee o no se nos vaya a explotar en la cara. Importante entonces que antes de fritarlos, no los dejemos reposar mucho, lo que también se puede entender como que los saquemos directamente, los abramos, hagamos lo que estoy haciendo ahí que es separarlos, e inmediatamente los agreguemos a el aceite. O sea, mirar entonces como estos no están chispeando mucho, sino que ya empiezan entonces como tal a fritarse. Importante no dejarlos a fuego muy alto, porque lo que va a ocasionar esto es que se nos queme y el relleno no quede o no se caliente. Y por lo cual entonces estemos mirando que va a tener partes calientes y otras no. Aunque el relleno está cocido, ya está preparado, es también muy bueno que no lo comamos caliente ahora. Lo que debemos de hacer es regular la temperatura. Yo lo que hago es inicialmente fuego alto, pero al momento de ingresarlos ya bajo la temperatura. A término medio podría ser. Ya después de 7 minutos ya vamos a obtener este producto. Ahora puedes secarlos con ayuda de unas toallas absorbentes. Ya lo que vas a ir detallando es como este producto al momento de consumirlo va a estar totalmente caliente por dentro. Entonces es importante el manejo de las temperaturas para que primero no se nos vaya a quemar la parte del maíz y nos vaya a quedar como segunda parte fríos por dentro. Entonces es importante comprender esta parte. Aquí ya te estoy mostrando el relleno, el tipo de relleno que tienes. Un relleno de pollo y papa, delicioso. Y quería mostrarte esto porque se hace importante también entender cómo fritarlos. Debido a que en algún momento se cree que sacarlos, dejarlos reposar es lo propio. Pero cuando se hace esto, como el producto está congelado y se abre. Entonces espero.